Veo la lucha ganada. He aquí tus densas palabras, cerradas, perfectas. Querían sólo esto, ser un mundo nuevo en clara órbita de ti desprendido, noticia de un silencio, cerrar, hecho pensamiento, un trémulo día abierto, un ansia que a claridad se aboca. Veo la lucha perdida, todo el poder que tienen tus cordiales palabras, su magia, la belleza de su rostro, palabras, sol, no más, sólo poesía. Esto querían, saben, sin embargo, que esto no basta, que no podrán llevar más allá de su muerte la carga mezquina, que no podrán jamás decir alta y entera evidencia, que por continuos agujeros se extravía el tesoro. Saben que el bien es este inmenso y atónito latido que sólo se puede vivir.